¿Qué es el objetivo de poder realizar innovaciones y mejoras en las políticas de Estado para que estén basadas en evidencia rigurosa que a su vez coadyuve a solucionar problemas sentidos por los ciudadanos? Hay por un lado un papel más crítico podríamos decir o de acompañamiento a algunas políticas, depende del posicionamiento de los diferentes centros de investigación y de producción de conocimiento y también depende del proyecto político. Hay centros que dependen de universidades y otros que no dependen de universidades. Los que dependen de universidades claramente tienen un rol dentro de la misma universidad. En cambio en el caso de aquellos centros que no dependen de universidades hay una variedad. La variedad que va desde lo público a lo privado, hay centros públicos, hay centros privados, determina también distintos roles.